Bueno, el siguiente tema, vamos a conocerlo a Rubén Osuna. ¿Quién es Rubén Osuna? Es un joven que a los 21 años sufrió un suceso vehicular donde prácticamente perdió la pierna izquierda, 23 operaciones, intervenciones que posibilitaron que por estética nada más esté esa pierna ahí, él no puede utilizarla, una especie de prótesis, él cayó en la depresión profunda y bueno, le dijeron, vamos al gimnasio, vamos a tratar de movilizar tus músculos, era flaquito él, y cambió radicalmente la historia. Él es de condición económica bastante humilde, el dueño del gimnasio le otorgó una beca para que él pueda ir, asistir ahí, y el profesor, a quien lo vamos a conocer en la siguiente nota también, gratuitamente le instruye, ahí entre los muchachos se colaboran para que él pueda tener las vitaminas, esas que Diego usa mucho. Y bueno, como de hora de la historia, es la primera parte que la presentamos. Profesor, gracias por recibirnos. Me decís tu nombre. ¿Qué tal Mario? Mi nombre es Leo Martínez, soy preparador de atletas, y este año tenemos el gusto, el honor de presentar por primera vez en la historia del Paraguay, un físico-culturista en la categoría especial silla de ruedas. Lo estamos preparando en forma, digamos, a fuerza de pulmón, debido a su límite de situación económica. Yo le entreno y le preparo en forma gratuita. Y bueno, el gimnasio también, Facto Origina, apoya en su beca, y legalmente él deja todo su aliento en cada entrenamiento. Pero tiene una historia, ¿eh? Tiene una historia muy triste. Tiene una historia muy triste, es un muchacho de 28 años, tuvo un accidente de tránsito hace 6 años, en el cual casi pierde su pierna completa, y bueno, se sometió a 23 cirugías, nada más que para por lo menos le quede su pierna prácticamente solo por una cuestión estética, está totalmente inutilizable. Y bueno, por lo menos trata de venir a entrenar día a día, y yo hace unos meses atrás le propuse participar en este torneo, al cual él desconocía que tenía posibilidades de practicar. Y bueno, acá estamos, con una ilusión muy... esas ganas de superación después de la adversidad, ¿no? Legalmente sí fue una propuesta muy emotiva para él, en el momento que yo le dije que él sí podía competir, sí había una categoría para él, fue muy emotivo, él lloró luego cuando yo le dije, y yo me comprometí 100% con él para llevar a cargo este proceso. ¿Lo estás entrenando ahora? Él ahora mismo está entrenando, no sabe que ustedes están acá. No sabe. No sabe. Le visitamos. Le visitamos nomás. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Excelente. ¿Todo bien? Agradezco. Pasaron adelante. Pasaron adelante. Bueno, Rubén no sabía que estábamos ahí nosotros. Una sorpresa. Y ustedes se van a dar cuenta de la forma de que traducione. A ver. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Cómo está? Vamos a hacer un golpe. ¿Qué tal? ¿Superarte? ¿Cuántos objetivos? Lo estás logrando. Qué tramposo sos, profe. ¿Eh? ¿No estás? Hijo. Sí, la verdad me toma de sorpresa sinceramente. Una buena oportunidad sinceramente para demostrarnos a mí mismo que puedo y así también como te dije. Quiero ser de ejemplo a aquellas personas que tienen algún tipo de impedimento que crean que realmente se puede lograr. Con dedicación como te dije. Manuel de las frutas. Envíánelos ya un saludo. No puedo hablar pero ella sabe que es mi mayor motivación y por vos mami, te doy gracias por todo. Porque estuviste de un principio conmigo y por vos vamos a llevarle como más bien. Te amo. Ahí. Tengo que trabajar. Pero me gustaría... No sabía que los compañeros vengan acá. Por favor. Te amas a una gente, Faru. Vamos a ganar. De hecho ya está ganado. El competir es un campeón, es un campeón único. 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 No es fácil. No, claro que no. No es fácil. No, claro que no. Puro sacrificio. A punto de perder la pierna. Sí. Aparte de sacrificio, disciplina, perseverancia, todo eso tiene su fruta ahora que está dando. Cuando para la competencia va a llegar al 100% por encima. Con la mente para adelante que con dedicación se puede. Decime una cosa, si quieres que me sea sincero. Sí. En aquel momento del accidente, de repente dijiste, bueno, acá gran parte de mi vida termina o en ese momento dijiste no. Te puedo asegurar que yo estuve hundido en la depresión. Dije que ahí terminaba gran parte de mi vida en lo que físicamente, o sea, activamente se refería, ¿verdad? Gracias a personas que estuvieron ahí con mi mamá, no me puedo olvidar de ella porque fue la que me motivaba día a día hacia adelante. Personas que iban llegando con el correr el tiempo hasta que llegó también el prócer, quienes me demostraron que sí se puede. cambió mi guía en el momento que adopte esto como una forma de guía. ¡Vamos chicos, en la cuenta de tres, Fuerza Nube! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerza Nube! ¡Vamos! 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 Ahí está. Tenemos un problemita. El número de teléfono, ustedes se preguntarán, ¿para qué es? Él no tiene silla de ruedas. Si alguien puede darle una mano con la silla de ruedas, tiene que competir en silla de ruedas. El 6 de agosto va a vestir la albirroja y va a participar en una de las competencias precisamente. Entonces está planteado el tema, y luego me pese a la gente del gimnasio también. Y por sobre todo a Rubén. Bueno...